para ahondar en este tema nos acompaña Fernanda Gómez Abán, ella es investigadora de mexicanos contra la corrupción para que nos diga el escenario que tenemos de frente una vez que Amilcar nos ha dado los detalles de lo ocurrido el día de hoy que sin duda es histórico, pero pues hace falta el fiscal de hierro, ¿no? Sí, por supuesto, es una mala señal sin duda que el sistema empiece pues cojo, ¿no? Falta no solo el fiscal, también faltan los magistrados de la sala especializada que va a haber todas las faltas administrativas pues de los servidores públicos y esos también se deberían de nombrar en este periodo ordinario de sesiones Entonces, sí empieza, digamos, con faltantes, pero no desestimaríamos que es un gran paso el haber formado el sistema nacional anticorrupción y que ya esté en funciones el comité coordinador Hace falta acuerdos en el Senado para tener este personaje definido, ¿cierto? Aquí nos hemos entrevistado a los cuatro candidatos, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Cuatro candidatos finalistas o estamos en el discurso de que los otros veintitantos también estaban en ese tema? Bueno, a ver, es cierto, lo que dijeron los senadores es cierto, no es que la recomendación de estos sea vinculante podrían elegir a cualquiera de los que están en la lista que quedan veintidós y eso podría elegir desde la Junta de Coordinación Política o en el Pleno del Senado Ahora, claramente tiene un propósito haber destilado, digamos, esta lista Los perfiles que se seleccionaron de este, pues digamos, la selección que hizo gente de la UNA y expertos pues es buena, es una buena selección Es el comité de acompañamiento El comité de acompañamiento, exactamente Ahora, hay que recordar que este fiscal anticorrupción, de todas maneras, duraría muy poco hasta noviembre del próximo año Sí Es un fiscal de transición, pero sigue siendo un fiscal muy importante porque va a ser el que va a armar toda la parte de sanciones de incrementar los costos para que los servidores públicos no sean corruptos al menos necesitamos que esto esté funcionando pues para que el Sistema Nacional de Anticorrupción esté dando los primeros pasos Así es Hoy dieron un buen mensaje la Secretaría de la Función Pública y la PGR porque dijeron que ya habían tomado acciones pues para acomodar el Sistema Nacional de Anticorrupción entonces también estaremos muy pendientes de cómo se acomodan estas acciones qué presupuestos hay, qué capacidades técnicas y humanas ponen a disposición del Comité Coordinador Sí, pero entramos a un tema muy escabroso que tiene que ver con una misma estructura que pertenece a un gobierno, que pertenece a una parte aunque veamos ahí a la Secretaría de Función Pública a la propia Pechar, al propio titular de la PGR está muy bien, pero hace falta esa parte quizá a lo mejor más objetiva Claro, de autonomía y de independencia Exacto Por supuesto, estamos todos esperando que la PGR por fin se transforme en Fiscalía y con ello pues la Fiscalía propiamente de los delitos de corrupción pues pueda tener la libertad de seguir todos los procesos por ejemplo, ahora la auditoría hace un sinfín de recomendaciones y no pasa nada y necesitamos un fiscal que tenga el conocimiento y los recursos para seguir todas estas denuncias y que se lleve a un castigo a aquellos que tratan de burlar a los ciudadanos que se quedan con los recursos públicos o que vulneran el Estado de Derecho Sí, bueno, estamos en un momento en el que podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno Así es Pero se mueve Así es Se mueve a pasos lentos quizá conforme a lo que hemos tenido como casos de corrupción tremenda, ¿no? Muy visibles y los que no Así es, hoy mencionaron también algo muy importante que es que el sistema y todo lo que va a hacer el Comité Coordinador tiene que generar confianza porque como tú decías, los casos de corrupción son rampantes a los ciudadanos estamos completamente indignados el desencanto con las instituciones es muy amplio y muy generalizado entonces el Comité Coordinador tiene que cuidar muy bien qué va a hacer y cómo lo va a hacer porque también el riesgo de que los ciudadanos dejemos de creer en las instituciones es muy alto si las expectativas están muy altas pues la posibilidad de excepción es muy alta entonces tienen que cuidar mucho la comunicación sus primeros pasos creo que tienen que ser muy estratégicos en lo que van a hacer Fernanda, muchas gracias por estar con nosotros sabemos que mexicanos contra la corrupción precisamente ese es uno de sus temas torales, ¿verdad? Así es, nosotros hemos acompañado todo este sistema y toda la instalación cualquier paso que dan nosotros hacemos o reportes o los acompañamos así que los invitamos a ver nuestras redes sociales y nuestra página de internet lo seguimos muchísimas gracias gracias a ti por estar con nosotros gracias Fabi